El jueves asistí al XVI Congreso de Editores Clave, donde se analizaron las distintas tendencias en la transformación del sector de los medios de comunicación. Pude escuchar de reconocidos analistas y expertos cuál es la situación actual y cuál será el futuro de los medios de comunicación. Se hizo una importante reflexión sobre el valor que otorga a la profesión el trabajo de los enviados especiales en Ucrania, algunos en condiciones precarias que a veces no cuentan con la protección adecuada y que ponen en riesgo su vida para mantener uno de los pilares básicos de cualquier democracia, como es la de recibir una información veraz. Habría que parar a pensar si alguna información, por muy exclusiva que sea, vale una vida. Es obvio que esta reflexión no es habitual en estos profesionales, sobre todo cuando tratan de cumplir la función fundamental, como es informar desde el lugar de los hechos y ser testigos de los acontecimientos para luego poder contarlos. A pesar de que los periodistas habitualmente se tienen que enfrentar a quien ha querido silenciarlos, muchos siguen poniendo en riesgo para defender el derecho de la información de la ciudadanía. Esa pasión informativa, esa vocación sigue siendo clave en la búsqueda de la verdad para contarla, que debería de ser la prioridad de cualquier periodista. Nuestro objetivo como profesionales es evitar que la mentira no se ponga al mismo nivel de la verdad, ya que muchos medios son acusados de desinformación y de ser promotores de falsedades. Esto requiere que la comunicación fluya y no solo vaya en un sentido, como en muchos casos nos pasa con la propia administración, que prefiere dirigir la información a los medios afines, menospreciando de alguna manera el trabajo de los periodistas y la de otros medios de comunicación. Ejemplo de ello es la propia Agencia Estatal de Seguridad Aérea o la Comisión de Investigación de Accidentes, ambos organismos de la administración pagados por todos y que se caracterizan por el obstruccionismo informativo y la falta de transparencia. Frente a toda esta situación y lejos de estar muerto, el periodismo está más vivo que nunca y sigue siendo imprescindible para asegurar el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz. Nuestro público en ciertos momentos busca información y necesidad de noticias y contenidos en los que se pueda confiar y los medios han de alimentar esa necesidad bajo una serie de normas deontológicas que son las que asientan las bases de la profesión y a la cual nosotros nos remitimos, pero en concreto a la difusión de información veraz que permita que todos seamos libres, siendo uno de los principales problemas de la profesión periodística, la falta de independencia de los medios de información. Seguimos siendo muy necesarios, es verdad, a pesar del auge de las redes sociales. Ante este panorama, la recuperación de la confianza en los medios es necesaria y por eso seguiremos ofreciendo información de calidad, pese a las grandes dificultades a las que nos enfrentamos, sin ningún apoyo económico como el que reciben los medios generalistas, muchos de ellos y tal y como pudimos conocer en el Congreso Clave, donde estamos concentrados gran parte de los pequeños editeros sometidos al poder político y alimentados por el dinero público. Mi dinero, su dinero. Es un escándalo y un caso más de corrupción de la política española con el agravante de que sea normalizado el favor a algunos medios de comunicación. Asumimos el compromiso de impulsar el buen periodismo e incluso hemos cambiado la misión de nuestra empresa para adaptarnos a los nuevos tiempos. Queremos ser una herramienta que alimente el juicio crítico de nuestros lectores, oyentes o seguidores, para poder ofrecerles la información desde distintos puntos de vista, siempre y cuando fluya la información entre todas las partes. La realidad es que vivimos en un entorno de ruido, de información con muy mala acústica, de información veraz mezclada con información falsa y amplificada por lo digital. El entretenimiento confundido con información y todos tenemos un tiempo que dedicamos a recibir esa información. Hace tan solo unos años los diarios, la radio o la televisión se limitaban a un único formato, pero ahora entra en juego una mezcla de canales, los diarios se leen en internet, se pueden ver vídeos, acceder a numerosos contenidos a través de las redes sociales y casi todos los contenidos los recibimos de manera digital, con todo tipo de información. Como usuarios dedicamos un tiempo para recibir todo este ruido que debemos de seleccionar y discernir, pues en gran parte lo recibido ni siquiera lo hemos elegido nosotros y es fruto de un algoritmo. Si creamos y difundimos información veraz y de calidad, esa información siempre se mantendrá perdurable y sobrevivirá, no acabará diluida entre el ruido, porque poco a poco muchos medios nos hemos ido adaptando y encontrando el punto óptimo para ofrecer el mejor periodismo posible, dentro de nuestras posibilidades obviamente, y a pesar de que la dimensión tiempo es lo que más ha cambiado, ya que cada vez dedicamos más de nuestro tiempo libre al consumo de medios por lo que podríamos llamar multicanalidad, ya que ahora mismo las audiencias están diseminadas entre distintos canales por donde reciben información. El uso masivo de aparatos como el móvil, tablets, ordenadores, ha aumentado las posibilidades de consumo de medios durante durante todo nuestro tiempo libre y aunque no todo el mundo dispone de ese tiempo libre, el poco que tenemos muchos de nosotros lo invertimos en fenómenos como la multitarea y la multipantalla para poder así abarcar la saciedad de información que demandamos y la necesidad para ello de multiplicar nuestro tiempo. Debemos de reflexionar sobre esto, devorar todo tipo de información gracias a la multitarea y multipantalla o leer sólo información de calidad. Esto sólo lo podéis decidir vosotros, pero recuerdo que la vida pasa y el tiempo hay que aprovecharlo lo mejor posible, no es leer cosas que lo único que hacen es calentarnos la cabeza y quitarle tiempo a nuestras familias y amigos. Hoy es 19 de marzo y aquí empieza el programa de Aversión Digital Televisión 10 más 1. Aversión Digital Televisión 10 más 1. Tal y como os informamos la semana pasada, la Comunidad de Madrid ha firmado un convenio de colaboración con el Foro Madrid Carga Aérea con el objetivo de convertir a la región en un nodo logístico global en el transporte aéreo de mercancías. Plataforma de Latinoamérica en Europa y puente con Asia y África y centro de distribución de la península ibérica en el cual obviamente el aeropuerto madrileño será una parte fundamental. Hoy está con nosotros precisamente uno de los protagonistas de la firma de este convenio de colaboración, David Pérez García, consejero de Transporte e Infraestructura de la Comunidad de Madrid. Muy buenas tardes, David, y muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. Hola, buenas tardes. Oye, muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí y hacernos un hueco. En la firma de este importante convenio declaró usted que quiere potenciar la competitividad del sector, la disponibilidad de servicios intermodales eficientes, de transporte de mercancías e impulsar la carga aérea para la exportación en la región y en España. Esto fueron justamente sus declaraciones después de haber firmado este convenio y entiendo que la firma de este convenio va precisamente en la línea de lo declarado por usted, que están ustedes decididos a impulsar la carga aérea y por ende el volumen de negocios de exportación desde Madrid. ¿No es así? Así es. Nosotros creemos que contamos con bastantes recursos y bastantes, digamos que fortalezas que nos permitirían consolidar a la Comunidad de Madrid como un gran nodo logístico global al sur de Europa. Y es algo que exige una estrategia, un trabajo probablemente a medio plazo, pero que podemos ahora mismo ya empezar a asentar esas bases para fortalecer aquellos aspectos que todavía nuestra región pues se presenta algún tipo de carencia, como por ejemplo fortalecer nuestras conexiones con Asia, pero por ejemplo tenemos en cambio pues una gran proyección hacia Hispanoamérica, hacia África, también hacia Europa, pero sobre todo tenemos también la central de carga de barajas con un entorno como puede ser el corredor del Lenares con una gran concentración de suelo logístico e industrial y bueno pues tenemos a los grandes operadores instalados en nuestra región, también a los gigantes del comercio electrónico. Con todo eso y también con las asociaciones que representan a ese sector y que son asociaciones muy activas y muy profesionales, solo faltaba el liderazgo de la Comunidad de Madrid a la hora de proponernos esa meta y empezar a trabajar ya en su construcción para conseguirlo pues en el menor plazo de tiempo posible. Ha dicho usted algo muy importante, además que es algo que están reclamando tanto operadores como el Foro de Madrid Carga Aérea, que es precisamente qué podemos hacer para tener nuevas rutas desde Madrid y especialmente con Asia. ¿Qué se puede hacer desde la Comunidad de Madrid? Porque es algo, yo he estado en varios foros, un operador como Iberia decía lo mismo, ¿qué le falta al aeropuerto? Al aeropuerto le faltan conexiones con Asia para que sea ya el gran aeropuerto que todos esperemos que sea. ¿Qué puede hacer la Comunidad de Madrid en este sentido? La Comunidad de Madrid concentra en este momento el 60% de todos los flujos internacionales de carga aérea y eso es gracias a que ya de por sí cuenta con unas infraestructuras y con unas capacidades muy importantes, ¿no? Pero sobre todo tiene una capacidad de crecimiento en ese suelo industrial, en esas infraestructuras, también en esa organización pues de un protocolo que nos permita trabajar con una estrategia a medio plazo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay comunidades autónomas que ya han trabajado desde hace años en este aspecto. Se trata de captar, captar nuevas rutas aéreas. Es un trabajo, bueno, pues de captación internacional de esas rutas aéreas ofreciendo lo mejor que podemos ofrecer. Es primero una posición estratégica, como decía, de proyección hacia otros continentes donde tenemos una vía de acceso pues muy favorable, pero también la calidad que el aeropuerto de Barajas, que la Comunidad de Madrid garantiza y que además es valorado y reconocido por los grandes operadores internacionales y es un factor diferencial frente a otras potencias logísticas. Y finalmente la innovación. Nosotros en la Comunidad de Madrid apostamos por la innovación y creemos que si hay un aspecto donde la innovación puede permitir ganar en eficiencia, ganar también en eficacia, en una mejor estructura logística, es precisamente en el transporte de mercancías. Para ello es necesario un plan de trabajo que es el que nosotros nos proponemos trazar a partir de ahora y poner en marcha los equipos. No somos de crear grandes organismos ni grandes agencias, pero sí será probablemente a medio plazo necesario crear una pequeña estructura que trabaje en la captación de esas rutas aéreas ofreciendo esas potencialidades y sobre todo buscando grandes acuerdos para facilitar que Madrid se refuerce, se consolide como esa gran potencia logística global. Y ya por último, para no robarle más tiempo, vamos a ver, la Comunidad de Madrid se ha convertido en una comunidad que yo creo que es una referencia donde se presta especial atención a las empresas, a las pymes, a los autónomos y una de las claves de este éxito son los incentivos fiscales que entiendo que en este caso concreto para atraer a empresas que vengan a este gran hub que va a montar la Comunidad de Madrid, ¿habrá algún tipo de incentivo fiscal? Que yo creo que es importantísimo. Es que es una de las cosas claves y si algo no sobre lo conocemos los que vivimos aquí en Madrid es precisamente esta política de que no nos aticen siempre fiscalmente. Y yo creo que, joe, que estamos en una buena comunidad para eso. Pues efectivamente, un marco fiscal favorable es uno de los factores más importantes del éxito de la competitividad de la Comunidad de Madrid. Madrid, antes lo decía, ofrece una gran red de transportes, unas grandes infraestructuras logísticas, ofrece una calidad en el servicio y una capacidad de innovación, pero también ofrece efectivamente un marco fiscal que favorece la actividad pública. Porque lo que queremos es precisamente eso, que haya más actividad, no penalizarla y que al final acabe yéndose a otros países. Pues nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya sabéis que nosotros como Aviación Digital, que somos el medio de comunicación espacializado en Aviación y de habla hispana, pues vais a tener aquí un soporte empujando porque creemos que Madrid necesita estar en la posición que le corresponde dentro de los grandes hubs de distribución de mercancías, sobre todo porque estratégicamente tenemos un mercado con Latinoamérica, porque África lo tenemos aquí al lado y debemos de ser la conexión con Europa y de abrir nuevos mercados como el de Asia. Pues muchísimas gracias, consejero, por estar con nosotros y espero que nos podamos ver dentro de poco, en el estudio, porque hemos tenido algún problema así de conexión, pero vamos a… A vuestra disposición y muy agradecido porque tener al medio de referencia del sector apoyando este proyecto que nos hemos marcado, este objetivo, pues es otra garantía de éxito. Y además yo soy seguidor de vuestro medio desde hace mucho tiempo porque a mí todo lo que tiene que ver con el aire me interesa muchísimo y en este caso además coincidimos en un proyecto que yo creo que es un proyecto de futuro para la Comunidad de Madrid, que es necesario, que dará sus frutos y que dentro de unos años nos acordaremos de que juntos pusimos este gran objetivo de transformar a Madrid en ese gran nodo logístico global que puede y debe ser. Pues muchísimas gracias y nos vemos en breve. Gracias a vosotros, encantado. Pues nada, después de esta interesante entrevista vamos a dar paso a las noticias más importantes que hemos publicado esta semana. El pasado 16 de marzo, Su Majestad el Rey de España, Felipe VI, inauguró la nueva antena de la NASA instalada en el Complejo de Comunicaciones de la Red del Espacio Profundo en la Comunidad de Madrid y que permite la conexión con distintas misiones en el espacio como enviar órdenes y recibir datos científicos de naves espaciales lejanas. Esta antena, para que os hagáis una idea, mide 34 metros de diámetro, pesa alrededor de 600 toneladas y forma parte de la red del espacio profundo de la NASA. La antena, como se llama DSS-53, que es como la denominan, es una antena todoterreno que además podrá comunicarse en todo el rango de frecuencias de comunicación que se utilizan con todas las misiones de la red de espacio profundo. Esto supone que esta antena, además de poder comunicarse con todas las misiones, también puede ser usada como apoyo a otras antenas del Complejo de Madrid. La verdad es que la visita, muy interesante, muy interesante, estuvimos ahí. Y la verdad es que es un orgullo de tener una estación. Hay una cosa curiosa que a mí me llamaba la atención, es que todas estas instalaciones están financiadas por la NASA. Y luego es el INTA el que la gestiona. Y pasamos a la siguiente noticia, que es una noticia que la verdad ha tenido un gran éxito, sobre todo porque se ha vuelto viral. Luis Gallego, como bien sabéis, se dirige el grupo IAG y ha renunciado a su bonus de un millón de euros que le correspondía del año 2021. Es algo extraño, pero bueno, ya que sepáis, ya renunció a un bono similar, aproximadamente unos 600.000 euros, y tuvo una reducción salarial voluntaria del 15% en el 2020, durante su época de Iberia. Y tuvo también otra reducción salarial. O sea, que es algo que él ha tomado esa decisión, que es una decisión obviamente personal. ¿Tiene por qué? Pues no lo sé, yo creo que no tiene por qué. Ahora, el gesto yo creo que es importante, y más con lo que está pasando el sector aéreo. Y bueno, yo creo que es bastante ético, y así parece ser que lo habéis juzgado todos por las miles de visitas que ha tenido esta noticia. Luego, ¿qué os tengo que contar? Pues lo del juzgado de lo social, número 9 de Santa Cruz de Tenerife. Sabéis que ha desestimado la nulidad solicitada por SEPLA y ha declarado la improcedencia de los despidos de unos pilotos. ¿Os acordáis de todo el tema este Caner? Que hemos publicado ya varias noticias sobre esto. Tres pilotos que, por criterios de seguridad, cuando estuvo el volcán activo, pues tomaron unas decisiones que no gustaron a la dirección de operaciones de Caner, y al final acabaron en la calle. ¿Qué ha pasado? Que, bueno, pues ya ha salido la primera sentencia, aunque se va a recurrir, y claro, dice que ha dicho el juez, ha dicho el juez, oye, sí, es improcedente, evidentemente, es improcedente, pero no lo ha declarado nulo, y aquí hay una diferencia, porque si es improcedente, simplemente te cogen, te pagan, y ya está, y nulidad es que te están obligados a mantener el puesto de trabajo. Y yo creo que esto es lo realmente grave, y esto es una de las cosas que el colectivo lleva mucho tiempo, que es que si se toma una decisión por un criterio de seguridad, que no te puedan despedir, que se considere el despido nulo, siempre y cuando el juez, como en este caso, dice, oye, no, no, es improcedente, bueno, pero es que, oiga usted, usted ha dicho que es improcedente porque no está justificado el despido, pero es que esta decisión la toma por un criterio de seguridad, ¿no? Entonces, parece ser que aquí se anteponen los criterios económicos a la seguridad, que es lo que tiene que cambiar. Luego, otra de las noticias que hemos publicado, seguimos con el tema de la torre más antigua del mundo, que como bien sabéis, es la torre de avistamiento que está en Guadalajara. Entonces, ¿qué ha pasado? Pues que ha habido una tramitación de una declaración institucional del Ayuntamiento de Guadalajara, instancias del grupo Unidas Podemos, Izquierda Unida, ha conseguido, es que ha conseguido una cosa que es rarísima en la política, pero aquí se ha puesto de acuerdo, que ha conseguido que el consenso de los otros cinco partidos que componen esta institución municipal, PP, Vox, Ciudadanos, SOE y AIC, para solicitar la declaración de bien de interés cultural de la torre de avistamiento o chalé de pilotos ubicada en Guadalajara, en Guadalajara. ¿Es seguro volar en las compañías aéreas rusas? Esa es la pregunta que nos hacemos. Las sanciones internacionales van a dificultar que garanticen un mantenimiento adecuado de la aeronaveidad. Esta realidad es la que ha obligado a la Autoridad de Aviación Civil de las Bermudas, en interés, a veces dicen en interés de la seguridad de la aviación, a suspender provisionalmente todos los certificados de aeronavegabilidad de las aeronaves registradas en Bermudas y operadas por operadores aéreos rusos. El pasado 14 de marzo, como bien sabéis, el presidente russo, Vladimir Putin, firmó una ley para que las empresas nacionales que alquilan aeronaves extranjeras ahora puedan registrar sus derechos sobre ellas para quedarse en los aviones. Las aeronaves recibirán certificados de la novedad rusos. Mira tú por dónde. Lo que no solo es ilegal, sino que también muy peligroso. Decimos peligroso porque este decreto presidencial permite la certificación de los aviones, pero los requisitos para esta certificación todavía no han sido determinados por el propio Ministerio de Transporte ruso. Entonces, ¿qué han hecho para solventar este escollo? Pues quien hace la ley, hace la trampa. Y lo que han hecho es autoaprobarse una excepcionalidad para que puedan seguir volando estos aviones hasta el 31 de diciembre de 2023. Mal asunto. Bueno, hoy quiero acabar el programa de manera diferente. No como habitualmente lo hago, pidiendo que simplemente os cuidéis. Con el trasfondo desgarrador del no a la guerra, hemos sabido que la periodista, una periodista rusa, Marina, un día después de que interrumpiera en el canal de noticias de Channel One de la televisión estatal rusa, armada con un cartel de protesta contra la guerra en Ucrania, va a ser juzgada por el tribunal de uno de los distritos de Moscú. Podría enfrentarse a sanciones severas, incluso con años de cárcel, si es acusada de vandalismo y difusión de supuestas informaciones falsas destinadas a desecreditar al ejército ruso. La han soltado, pues es verdad, y todos conocéis que la han soltado después de estar tantas horas incomunicadas, sin poder comunicarse ni con su familia ni con su abogado. Y yo creo que la han soltado realmente por la presión mediática, pero habrá que estar atento porque seguro que tiene algún tipo de consecuencia para ella. ¿Esto qué nos hace? Pues pensar, ¿no? Recordaros que el no a la guerra está sacando también lo mejor de nosotros, sobre todo con el pueblo ucraniano, y que nuestro abrazo no solo debe abarcarle a ellos, sino también a la población rusa, que muchos de ellos, como esta periodista, no tienen nada que ver con el régimen de Putin, y que ha demostrado que con acciones individuales como la de ella, como la de esta periodista rusa, no se para una guerra, pero se aporta moral, coraje y esperanza. Sobre todo cuando asisten en primera persona a las imágenes de horror y desolación, como las imágenes que os vamos a mostrar ahora de una seguidora, de una seguidora que tenemos en Kiev. Me quería despedir con estas imágenes para buclar vosotros. Hasta el próximo programa. No sé si hay más. Es muy peligroso. Pero ahí, en el lado, no hay nadie por eso. Pero hay gente que se muera. Estoy en la risa. Básicamente, bombardeos. Selecciona el agua hacia arriba, todo el cielo. Aquí hay una rígula. Es el ambiente, porque es una rígula que no se puede viajar. Es una rígula de la escala. Ahora vamos a hacer una rígula. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.